¡Peligrosa! Ay, ayúdame Si está por ahí rondando eso Yo me imagino que Esta hermana yo creo que La castigaron fuertemente Porque hay gente que son castigadores hermano Hay hermanos castigadores, ¿usted cree que no? Hay hermanos castigadores Y yo creo que esta hermana Siendo castigada Por la murmuración de muchos Dijo, me la voy a desquitar No voy a poder defenderme Quizá con las personas que me castigaron Entonces ahora voy a grabar un video No, no, no es cierto O sea, yo pienso que pudo Algo la llevó a ella a hacer eso No se le vaya a ocurrir a usted Si le hacen algo en la iglesia No se le vaya a ocurrir a grabar un video Para decirlo Mejor que vaya la persona Amén Los hermanos Estamos hablando de los hermanos Que no tienen muchos dones Los hermanos Estoy hablando de estas promesas No es para todos Para retomar el tema Note que esta es una promesa limitada ¿Quiénes son los que pueden decir? Somos más que vencedores Los super cristianos Como mencioné Los hermanos que tienen muchos dones Los hermanos de tiempo completo Como los predicadores Los misioneros Los evangelistas No somos todos Por cierto Los hermanos Amén De tiempo completo Usted No es mitad cristiano Y mitad del mundo Así que todos los cristianos Podemos ser más que vencedores No hay una exclusividad Específica Amén En este Y en todas las cosas Que enfrentamos Amén Pero ¿Quiénes Pueden decir Que son más que vencedores? Versículo 28 Porque para los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Cuando eres ofendido Entonces tienes que mostrar Que tienes el amor de Dios Amén Alguien me dijo que No pastores Que la Biblia dice que Tengo que poner la otra mejilla Me golpean de un lado Y quieren que Les golpeen del otro lado Hay muchas personas Que interpretan La palabra de Dios A la manera de ellos Romano 8 28 Lo dice Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados ¿Cuántos dicen amén? Amén Son aquellos Que han sido llamados Por él Aquellos que han sido Conocidos Previamente Por él Todos aquellos Que Dios amó Con un amor eterno Amén Es un hecho Que aunque Dios Creó a todos los hombres No todos los hombres Aman a Dios Ni son amados Por él Hay hombres crueles Hay hombres que Llenos de maldad Amén Y aunque el Señor Ame la humanidad Pero el Señor No ama lo que Estas personas Crueles hacen No Aman lo que ellos Hacen Aunque si lo ama A ellos Los que aman a Dios Son los que han Alcanzado la gracia Y la bendición Amén Del cielo Son aquellos Que han tenido Una experiencia De conversión Y en consecuencia Todas sus voluntades Dones Talentos Amén Y los demás Cosas de su vida La consagran a Dios A ver Porque le aman Son los que aman a Dios Porque él Le amó primero Estos son los Destinados A ser Vencedores Cuantos son vencedores Ahora Para culminar Hermano Yo sé que están Un poco cansados Los que han Sido Predestinados Según versículo Veintinueve Dice Ocho Romano Ocho Veintinueve Dice Porque a los que Antes conoció También los Predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la Imagen de su Hijo Para que él Sea el Primogénito Entre Muchos Hermanos Note que Esto Que han sido Predestinados Es para Que sean Parecidos A Cristo En lo que Respecta a su Fidelidad Obediencia Consagración Y entrega A Dios Ellos mismos Han sido Justificados Y a su vez Glorificados Como usted Puede ver Ningún Incrédulo Puede estar En esta Categoría Si uno Que ama A Dios Amén Es una Persona Llamada Justificada Y glorifica Glorifica A Dios En todo lo que Hace Solo una Persona Cristiana Puede decir Esto Solo el Que sabe Que ha sido Escogido De antemano Y vea Que este Somos Más que Vencedores Tiene que ver Con todos Los cristianos Somos Amén En sentido Plural Gloria al Señor Tiene que ver Con los cristianos Los pobres Los débiles Los pocos Insignificantes Todos Somos Vencedores Pero también Somos Significa Ahora Gloria al Señor No dice Que seremos Sino Somos Amén Del verbo Presente Amén Del momento Usted no puede decir Yo sé que el Señor Pronto Me va Me va a ayudar Usted no puede decir Yo sé que El próximo mes Yo voy a ayunar El próximo mes Cuando yo empiece a ayunar Y empiece a orar Las cosas van a cambiar En mi vida Yo sé que Para el próximo año Yo voy a entregar Mi vida al Señor Para el próximo año Yo creo que Voy a empezar a entender En que necesito hacer La voluntad de Dios Esto no se trata Del próximo año La Biblia dice Somos en el momento Más que vencedores Usted es vencedor Hoy Gloria al Señor Y si el mañana Llegar es porque No es prometido Entonces mañana Usted va a decir La palabra Presente Hoy Soy Un vencedor Gloria al Señor Póngase de pie En esta hora Eso nos da A nosotros Una certeza Amén Una certera Victoria Gloria al Señor El ejemplo De los israelitas Cuando salieron de Egipto Ayuda a entender Amén Más claro esto Estaba en apuro Más no derrotado Gloria al Señor El faraón Venía tras ellos Estaban corriendo Porque tenían Que salir Amén A una nueva Nación Que el Señor Le había prometido Y estaban corriendo Gloria al Señor Porque sabían Que el faraón Estaba Tras sus pasos Pero ahí se encontraron Con este mar Que no sabían Qué hacer Hasta que el líder Le dijo ¿Sabes qué? Ahora Yo puedo entender Lo que hay que hacer Tocó Gloria al Señor Conforme la palabra De Dios Y este mar Se abrió Y cruzaron Como dice La palabra de Dios Amén Es tiempo De nosotros Entender Que no importa Lo que suceda A nuestro alrededor Tenemos con nosotros Al Dios Todopoderoso Jesse Se atrevió A decirle Al profeta Oh Señor Son muchos Los que están aquí Díganse Estamos rodeados Aleluya Y el Señor Le dijo Oh Aleluya Y el profeta Le dijo Señor Abre los ojos Para que él vea Que son más Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Es tiempo De abrir los ojos Es tiempo De abrir los ojos Espirituales Y entender Que son más Los que están Con nosotros Que los que están En contra De nosotros Aleluya Entonces Somos más Que vencedores ¿Dónde están Los vencedores? Aleluya En este lugar Los que son vencedores Vamos a adorar a Dios Este no es un mensaje Para arrepentirse Este es un mensaje Aleluya De ánimo Este es un mensaje Para que usted se A bien se anime Para que usted Se fortalezca Y entienda De que no importa Por lo que usted Este pasando La Biblia dice Aleluya Que somos Más Que vencedores Ni hambre Ni pestilencia Ni lo alto Ni lo Aleluya De lo profundo Ni lo porvenir Nada Ni nadie Me podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ni esposo Ni esposa Ni hijos Ni trabajo Aleluya Nada Ni nadie Te podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Adore al Señor Glorifique su nombre Vamos a glorificarle Vamos a bendecirle Vamos a regocijarnos Vamos a regocijarnos Vamos a glorificarle Aleluya Oh gloria a Dios Nada nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya 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 Gócese en el Señor Hermano Gócese en la presencia Del Señor Aleluya Con ánimo Aleluya Oh gloria a Dios Con ánimo Con regocijo Aleluya Soy victorioso He sido creado Para Aleluya Ser un vencedor No para ser vencido Aleluya Oh gloria a Dios Así que ninguna tribulación Ninguna enfermedad Ninguna dificultad Me va a separar De ti o Dios Porque te voy a glorificar Cuando venga la dificultad Voy a levantar mis manos Voy a adorarte En señal de que hay vida Dificultad No va a poder conmigo Porque en mí está El poderoso De Israel Aleluya Su nombre Y hay una canción Que dice Él es el poderoso De Israel Aleluya Gloria Santo El poderoso De Israel Él es El poderoso De Israel Sabes que hermano Nosotros adoramos al Señor Muy tranquilo Porque usted no sale De su asiento Y vamos a adorar a Dios Aleluya Yo sé que los asientos Son cómodos Pero salga de su asiento Haga la diferencia Esto no es un mensaje Para que se arrepienta Este es un mensaje Para que se negocije Se goce de la presencia Del Señor Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría Del corazón